Hola, soy Mónica Fonseca, bienvenidos a Robuente Stylish. Hoy les tengo que contar un secreto, pero no se lo cuenten a mucha gente. Fui capaz de hacerme este peinado, las ondas románticas, sola, gracias a una plancha de Robuente que se llama List and Curl. Fue muy sencillo en vez de ser complicado y aquí se los dejo ver. Primero, selecciona un mechón de pelo y prensalo con List and Curl desde el punto que quieras que comience en tu sonda. Pasa el mechón por encima de la plancha List and Curl y deslízala suavemente hasta la punta. Segundo, cuidadosamente repite este proceso con todo tu pelo. ¡Y listo! Quedaron tus ondas románticas. Esta plancha List and Curl es súper útil para todas ustedes, ya saben, porque además de dejar lichos perfectos, hace ondas románticas de manera práctica. Nosotros nos vemos en una próxima cápsula, pero no dejen de visitarnos en nuestro fanpage Robuente Colombia. Que estén muy bien. ¡Gracias!